Hablando de otras noticias, resulta que Patricia Manterola se ha negado a hablar sobre el tema tan delicado de su expareja Javier Ortiz. Ellos dos fueron integrantes de Garibaldi. Ellos dos tuvieron una relación sentimental durante varios, varios años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero de hecho esta pareja es de las pocas, porque son muy poquitas, las que han televisado su boda. Y ellos televisaron su boda en la pantalla de Azteca, porque en algún momento el reencuentro que tenían de Garibaldi, que no funcionó. Que no sé si te recuerdas que en la entrevista cuando estaban debatiendo Javier Ortiz y Charly, estaban peleando y que Javier le echaba la culpa a Charly de que el reencuentro no hubiera funcionado. Y que Sergio Mayer había invertido dos millones de pesos en el reencuentro y que entonces no había funcionado. Y que le decía no, pues no funcionó por tu culpa, porque por tus problemas de alcoholismo. Y luego le dice Charly Teca y le decía Charly Teca y que era por eso Charly lo negaba. Ahorita te digo una cosa que pregunté el otro día. Bueno, total de que Patty Manterola y Javier pues fueron pareja durante muchos años. Ahora que sabemos este desafortunado episodio donde Javier pues pierde la vida, ya todos sabemos por qué no tenemos que ahondar tanto en el tema. Pues a Patty Manterola le han querido preguntar, la han buscado y ella dice textualmente. Siento que mis comentarios en este momento solamente alimentan notas que pueden causar más dolor en sus seres queridos. Empezó diciendo, dijo así es como me quiero mantener, no es porque no tenga muchas cosas que contar de él y muchas cosas hermosas que recordar. Si no sé que en estos momentos no aporta nada, lo que tuve que decir ya lo dije. Ojalá y todo el mundo fuera como Patricia Manterola, aunque si todo el mundo fuera como Patty Manterola no tendríamos programa. Entonces de acuerdo. Claro, todo el mundo diciendo, es que de Javier Ortiz se han dicho tantas cosas, sabemos más de él ahora que murió que cuando estaba vivo, ¿no? Se ha hablado, bueno, hasta de que le gustaba desayunar, que le gustaba, no sé, cosas que no nos interesan, se han hablado y hablado y hablado y hablado. Y se ha tergiversado información. Sobre todo. Y Patty es una dama, o sea, de verdad, de las mujeres que yo creo que han mantenido una carrera bastante limpia, que nunca se meten en controversias, que no opinan de sus compañeros, que nunca habló mal de Javier cuando se divorció, es la señora Patricia Manterola. Es una señora de verdad a la que pues respetamos y yo creo que con esas declaraciones la respetamos aún más. Lo que te iba a contar es que el otro día le pregunté a alguien si había conocido a Javier y me dijo sí, me dijo y era encantador, era un tipo de verdad educado, muy, muy educado, muy buen compañero, muy agradable. Pero ¿sabes de quién no me dieron buenas referencias? De Charlie. Que era todo lo contrario. Me dijeron que era mamón, así me dijeron. No, de Charlie yo he oído que no decían inmenso de malas palabras, que no le gustaban. Era muy correcto, muy educado. Pero que Charlie muy, muy especialito, muy complicado, muy elevadito y muy prepotente. Es lo que a mí me dijeron, es la que yo le pregunté de toda mi confianza, le pregunté y le dije oye, ¿tú conociste? Y sí, ya. Pues es que los...